Yo hago rap, cruzo fronteras y horizontes Y hoy tengo que cruzar con mi lanza este rinoceronte Yo hago rap, de verdad estoy en monte Y me parece, men, que sos una porta, un descarte del rap Yo hago rap, de verdad, vos querés claridad Humildad, calidad, habilidad ¿Qué querés hacer con este rap? Yo te voy a partir la cara como parto este clap ¿Qué querés hacer? Esa rima ya te gana Este puede rimar todos los días de la semana 24-7 andando de caravana El otro se se va con Barney, vos con Maru Botana De verdad, este puede matarte, me suelto la calidad Vos fíjate que normal, men, vos sos un mastodonte Y hoy te voy a matar, me te gacho ahí en el monte Yo hago rap, de verdad, este viene y te desplaza Y hoy te mato hasta dentro de tu casa ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Hasta, Denny, basta! ¡Hasta, Denny, basta! ¡Hasta, Denny, basta! Tirando este freestyle, sabes, soy como un bisonte Y si lo hago, espero que esto siga el rinoceronte Que va a tocar a pisar esta hormiga Así nomás, te quejas aplastado Tiro este freestyle, estoy zarpado Y la verdad, que en esto lo hago bien tranqui La verdad, que cara de retardado Así nomás, Denny, no entiendo para qué venís Si en esto sabes que la pauta, acá queda tu auto Vos te vas a pergamino en remis Tirando este freestyle ritmo con todos los vagos Porque si hablamos de conciencia Lo mío es rap, lo tuyo es mera coincidencia ¡Gol! 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 Se llevó la pinta, ahora Ahora si se fueron la pinta Venís No, no se puede ¡Vuelta! ¡Vuelta de faco! ¿They la dietitití? Vuelve ahí con él ¿Ya lo falta? ¡Vuelta! ¡Vuelta de faco ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Vengo rapeando en contra de esta gata Tirando mi freestyle, no es barato Yo no busco plata, no soy una rata Y después de esto te dejo el culo lleno de zapatos Así no más, una banda de patadas Karate, cajetas, mil destrozadas Así no más, en esto estoy elevado Me elevo en el juego, me parece, estoy ganando Porque la verdad acá no hay contrincante Tirando este freestyle, lo mío es cultura Lo tuyo me parece que se asemeja a la basura Entre rejas viejas, un ignorante En mi mente los herejes están equilibrados Porque me equilibrio, en esto leo los libros Y vos estás todo el día ahí tirado Y me parece, yo vine a zumpar, pero ya no me acuerdo Este puede matarte, men, sabes, yo se hago un cuerdo Algunos solamente dicen que es un cerdo Y hoy un ignorante le gana este cuerdo Yo hago el rap, vos querés contestación Hacemos rap, men, esto es improvisación Algunos solamente vienen y nos engañan Lo mío es culturado y rap lo tuyo es de lasaña Te querés hacer de este rap Algunos solamente se creen que es porque parten clap Algunos solamente vienen y dicen nada La batalla ganada, yo vine y no batallaba Te querés hacer improvisación Cada vez que te suena tengo la noción Y vos fíjate que eres un piñón Y me parece que yo hoy te gano, men, maricón Algunos solamente vienen y rep ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Réplica! 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 Vos sos un aprendiz y acá no decís nada. Te rompo la nariz acachetada. Algunos quieren ser perdiz. Vos sos un aprendiz. Me voy a remis pagado por tu ranchada. ¿Qué quieres hacer el rap? Algunos solamente vienen claros y te parto el clas. Vos fíjate que normal me sabes un boliviano. Me parece que te gano. Tu ano está dilatado. Algunos quieren hacer el rap con esta técnica. Vos no podés hacer el rap ni la fonética. Algunos vienen claros y con calidad. ¿Se acuerdan? Otro lechoncito pa' mi Navidad. Este mantiene cada vez que te suena el rap en mi ADN. Algunos lo hacen. La verdad que no es por jodas. Yo traigo rap en ADN. Lo tuyo es la moda. Vamos a hablar de verdad. Esto avanza y me cansa esta loca. Yo vengo acá siempre fumando la mota. Porque el facu trota y yo no rimo con la panza. Si con la boca, si la reconcha de mi madre. Pero tiro este freestyle y tus genitales arden. Porque lo hago bien tranquilo. Te aniquilo un kilo. Te puedo coger así hasta tu madre. Si hablamos de locura. Yo la verdad en esto si tengo mucha gordura. Pero en esto me chupa un huevo. En este juego gano de nuevo y te demuestro mis partituras. Así no más. Yo las escribo, no. Las tengo directamente en mi mente. Tirando este freestyle lo hago inteligente. Y a estos putos indecentes los veo y los esquivo. Tienes más. Tras, dos, uno. Vamos Denny.